hola chicos como están espero que se encuentre bien y hoy vamos a celebrar porque este canal ha llegado a los 700 suscriptores wow gracias por todo el apoyo la comunidad que se ha dado a este canal y una vez más hemos alcanzado a una gran cantidad de suscriptores nos falta un poquito más para llegar a esa gran meta de los mil suscriptores y nunca pensé que llegaría si esta meta tan rápido muchas gracias por esos likes y lo compartir los comentarios muchas gracias le tengo que mandarle un gran saludo a max lo todo su comentario a álex punto 13 grande crack a todo lo que ve en mis vídeos gracias todo nunca hubiese llegado esto hasta aquí muchísimas gracias por ver mis vídeos por suscribirse y darle like espero que este canal sigue creciendo para traer más contenido y claro que decía este canal seguirá subiendo más contenido a youtube subiré vídeos de la nueva serie de que se llama que se llamará hero land hero de héroes island de isla y espero que le vaya a gustar los resumenes de las betas y snap shops de la 1.20 de la próxima actualización resumenes de los de las betas de la actualización es lo mismo de este canal con algo nuevo que es es la nueva serie espero que le haya gustado este vídeo y esperemos que este canal siga creciendo para llegar a los mil a los un millón de suscriptores en el futuro chao chao muchísimas gracias por ver mi vídeo suscribirse dale like chao chao gracias adiós